¿Cómo estamos, Sophie? Hoy por fin me voy a dar mi cafecito rico chileno de tomo y lomo Eso es, post Muy buenas tardes, dulce Saludos, el ángel del amor Nada más ¿Cómo estamos, Rosita? Jocelyn Ari Buenas tardes, Sophie Sophie Hágame la pregunta que quiera, Ari Pero ojo, que estoy respondiendo en YouTube Así que vayan a nuestro canal, en YouTube dr.danielsuyabre dr.danielsuyabre Me lo voy a escribir acá, para que vayan al canal A ver A ver, a ver Ahí sí Vayan a nuestro canal de YouTube Porque estoy transmitiendo online para ustedes Respondiendo vuestras preguntas, vuestras consultas Durante un ratico Señorita Cristina Escobar Miembra ilustrísima de nuestra comunidad ¿Cómo estamos? Qué bueno que haya llegado a su casita Yo aún en la pega Como estamos, Karen Que está tomando Doc Cafecito A este momento De café Vayan a YouTube A nuestro canal de YouTube Bueno, ahí estoy transmitiendo en vivo Respondiéndole a ustedes Mírala, Ari Me hizo caso al tiro Se cambió de inmediato a YouTube Muy bien, Ari Consultenme lo que quieras Señorita Pues Estoy aquí para ustedes Doc ¿Puedo tomar aciclovir si tengo Dos aftas hace cuatro días? Mire Si realmente es un herpes simplex Lo que tiene usted en la boquita Que me imagino que es en la boca Va a ser autolimitado Y en tres cuerdos días más Va a remitir ¿Ya? Tomar aciclovir va a estar de más Cuando esto se ataja Muy tempranamente al día Los dos días Si puede servir un poco A ser más corto el proceso Pero igual es algo Totalmente discutible Así que La verdad que no se lo recomendaría tanto Doctor Mi esposo está con dolor En la espalda Baja Ya fue con el doctor Le dieron medicamentos Para Desinflador Mi pregunta es Chan ¿Cuánto tiempo puede durarle ese dolor? Pero es que Bueno yo Aquí le lavo al cerebro A mi paciente Y le digo Mire A usted se le va a pasar Mañana Se le va a pasar pasado mañana Haga reposo dos días Blano like Etcétera Etcétera Pero No sé que medicamentos Le habrán dejado No sé cuánto le duele No sé por qué le empezó el dolor No tengo idea Muy bien Jocelyn Me hizo caso Jocelyn Se cambió de la plataforma de TikTok Siguió la cuenta acá en TikTok Y fue a YouTube A nuestro canal Se suscribió en el canal Me imagino yo Y ahora está preguntando No nada Me dijo llegué nomás Doctor Quiero darle las gracias Ahora siempre voy al baño Nunca más Voy a aguantar Muy bien Muy bien Señorita Cristina Que bueno que haga caso Una buena mujer Una buena mujercita Que a usted no le moleste Que le diga mujercita Así que vayan a nuestro canal De YouTube Bueno DR. Daniel Subiabre DR. Daniel Subiabre Sigan la cuenta acá en TikTok Y vayan a YouTube Bueno Eso Y me preguntó Doc una consulta Tengo que tomar el tratamiento Para eliminar la bacteria Pylori Pero el doc no me resultó Probiótico ¿Será necesario tomarlo? No No es necesario tomarlo Tengamos alimentación Prebiótica Para mejorar nuestra Microbiota Y para eso Nosotros vamos a consumir fruta De toda índole De todos colores Verdura de todos colores La carne aquí Pierde un poco de importancia Pero probióticos Probablemente tales No No es necesario Por si acaso ¿Ya? Y hay distintos tipos de probióticos No hay que llegar y tomar Cualquier probiótico Tengo un problema intestinal Donde tengo diarrea Le voy a recetar Este tipo de probiótico Quiero mejorar mi sistema inmunológico Este tipo de probiótico Hay muchos Bichos buenos Que uno puede consumir Ya porque son probióticos Es un bicho bueno Prebiótico Es alimentación Que va a ayudar A nuestra microbiota Bueno ¿Qué me pregunta La señorita Cristina? Un ataque al corazón Por favor Doctor Muchas gracias Un ataque al corazón Que me va a dar un ataque Ceci Amado Vaya YouTube Y ahí la leo Bueno Por favor DR.dnsuidabre Primero que nada Acá El síntoma cardinal Es un dolor precordial Bueno O sea Un dolor en la zona Del corazoncito Esto se puede irradiar Al brazo izquierdo A ambos hombros Hasta la mandíbula A la zona epigástrica Sensación de vahío Sensación de muerte inminente O sea Duele el pecho De manera yegua Aunque no necesariamente Uno se va a morir Por un infarto Si uno puede tener un infarto Sobrevivir Y pasar piola Pero aún así Hay que estudiar esta cosa Paulina Muñoz Pero que buena señorita Me encanta Que buena Teresa González La quiero ver en YouTube Ya aquí dice que no la pesco Vaya YouTube Y ahí la voy a pescar Bueno Eso He dicho Ana María Orellana Me pregunta Hola Tengo hipotensión Me dieron Gutrón Tres veces al día Todos los exámenes Bueno Es hereditario Todo tiene tendencia A la herencia Señorita No por eso Usted lo va a presentar Pero si todo Tiene tendencia A la herencia Así que No le voy a decir otra cosa Si Depende de la impronta genética O sea Que tan fuerte Está aquí Expresado el gen Como para que usted Lo presenta o no Pero si puede ser Si mi padre tuvo cáncer Tengo mayor preponderancia De presentarlo No por eso Lo voy a tener Ojo ahí Cecilia Amado Me hizo casa La Ceci Ahora si la pesco Señorita Ahora si la pesco Suscríbase al canal Pregúnteme lo que quiera Doctor Que diferencia hay Entre una Angiotomografía De tórax Y una tomografía De tórax Es que En el primero Van a ver más que nada Los vasos sanguíneos Y que esto debería ser Con contraste La tomografía Computada de tórax No necesariamente Hacer con contraste Acaso Piclona ¿Cómo es eso? Bendita Sopiclona No entiendo Eh Sopiclona ¿No? Hola doc Muy buenas Una consulta Fíjese 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 como me arden Mucho los ojos Que se debe hacer Gracias Pero es que tiene Las conjuntivas Enrojecidas Tiene secreción Purulenta Desde cuando le pasa esto Puede ser algo alérgico Puede ser algo infeccioso Probablemente bacteriano Hay que tratarlo Con corticoide Hay que tratarlo Con antibiótico Hay que tratarlo Con antihistamínico O sea Hay que saber Hartas cosas Y señorita Evelyn Cata Muchas gracias doctor Yo andaba comprando En el supermercado Y un caballero se desmayó Por eso le pregunto Chuta Puchacay Ojalá que salga adelante El caballero Jocelyn Carvajal Doctor Me salió una plotita En la muñeca izquierda Era pequeñita Pero ahora creció Y me duele un poquitico No será un quiste sinovial Ecografía señorita Hay que saber Que cosa es Recomiendo tomar pastilla omega Ojo Que el equilibrio Va entre el omega 3 Y el omega 6 Nuestra dieta Diaria Por lo general Es 1 es de omega 3 A 10 es de omega 6 O hasta 20 de omega 6 Y ese desequilibrio Hace que estas Grasas poliinsaturadas No nos ayuden No nos beneficien Y el omega 3 Debería estar 1 es a 1 con el omega 6 1 es a 2 Máximo 1 es a 4 Por lo general Consumir omega 3 En pastillitas Así como suplementos No nos va a ser mal nunca Pero tratemos de mejorar El omega 3 Nosotros en base a la alimentación Donde encontramos omega 3 Ya deberíamos estar aprendiendo Que semillas tienen Harto omega 3 Linaza Chía Que pescado Tiene harto omega 3 Pescados grasosos Salmoncito Arenque Sardinas Atún Buenas tardes Angélica Hola Este año Cumple 11 años Siendo su pacientita En serio A ver Feliz porque cumple 11 años Siendo mi pacientita Oh Toda la razón Toda la razón Del 2013 Que la tiene Señorita Nelly Una lola La señorita Nelly Qué manera de vernos Del 2013 Y no la veo Octubre del año pasado Y no nos hemos hecho Un chequeo general Desde Junio del año Pasado Pero estaba sana Como lechuga Y tiene un peso Espectacular Felicito Muy bien De donde transmito Doctor De mi consulta Muchas veces Uno anda bien Con la operación Del túnel carpeano Pero que bueno Señorita Nelly No tiene que estar mal Para venir acá A ver a su doctorcito Y hacer su chequeo general Ojo ahí Ojo ahí Medicina preventiva Ojo ahí Eso es lo que yo promulgo La medicina preventiva Pero buena memoria Que sepa que 11 años Llevamos Conociendo mi pacientita Yo voy a Tengo cuerda Para rato Así que Va a ser mi paciente Durante muchos años ¿Qué tan bueno es el jugo de arándanos Para las infecciones Neurinarias? Más que el arándano Vayan por favor a YouTube Sigan acá la cuenta En TikTok Ya Invíteme al barrio inglés Sigan la cuenta Acá en TikTok Y vayan a YouTube Bueno A mi me gusta Sanguelotear el cuerpo Vayan a YouTube DR.danielsudadres Se suscriben al canal Me preguntan por esa vía Vamos a envejecer juntos Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Porque estoy soltero No me quedo callado ¿Qué me recomienda Para la anemia? Primero que nada Saber por qué tiene anemia Ojo ahí Bueno Le deseo lo mejor Bendiciones Bendiciones Para usted También Señorita Ceci Saludos Ingrid Saludos Stephanie Vayan a YouTube A nuestro canal Ahí estoy respondiendo en vivo Bueno Tengo colitis ulcerosa ¿Algún tips? Hay buenos tips Para eso Pero es bien jodida La cuestión Pregúntenme por YouTube Bueno Ahí estoy respondiendo en vivo Vuestras consultas Bueno Eso es Qué bueno que le guste bailar Bailar da endorfina Es muy bueno Saludos Saludos Pregúntenme lo que quieran Link Vamos a poner el link Ahí está Ahí está Ahí está Vayan a YouTube Se suscriben al canal Me pregunta lo que quieran No señorita Carla Rocío No En lo absoluto Papeles al día Ojo ahí Clau Beck Clau Beck Un amor a usted No alcanzo a ver su foto No alcanzo a ver su foto Pero un amor Osvaldo Volturo Doctor Tengo 32 años Un jovencito Me suenan todos los cartílagos Chuf Chuf El jovencito Y siendo el cuerpo flojo Siento el cuerpo flojo ¿Por qué puede ser? ¿A qué edad uno ya es viejo? Ja 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 Puta disculpe que me ría Pero yo tratándolo de jovencito Y al final ya nos sentimos Como un anciano Puta felicera Viejo Ya eso es peyorativo Bueno Alguien adulto mayor Después de los 65 Yo me voy a sentir así Como a los 70 Creo A los 50 voy a estar fitness A mis 40 voy a estar en mi apogeo Pero No deberíamos estar tan jodidos Para nada Para nada ¿Ya? Y no es normal Que se tenga su cuerpo flojo Ahí Hagamos un chequito Puede que tenga algún problema La tiroides ¿Qué sé yo? ¿Qué me dice acá Isabela? Doctor buenas tardes Consulta Mi glicemia está en 104 Que es malo Hemoglobina 12,3 Ya eso es la hemoglobina normal No es hemoglobina glicosilada Insulina va a salir al cuerpo 7 Bien Glicemia va a salir al 80 ¿Qué? No ahí no entiendo nada No 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 entiendo nada Ahí no entiendo nada ¿Cómo hemoglobina glicemia de 104? Y después glicemia basal 83 ¿Me está hablando aquí De la prueba de tolerancia A la glucosa oral? No no entiendo nada Doctor tengo 24 años Y siempre estoy muy cansada ¿Algún consejo? Stephanie Lobos Bueno primero que nada Hágase un chequeo Fuera de talla Hágase un chequeo general No va a tener anemia Hipotridismo Algo por el estilo Algún problema cardíaco Qué sé yo Y después Que su pareja la zangolotee Cuchicuchi todas las noches El doctor me dijo Mi amor Que me hagas cuchicuchi En la mañana Al mediodía Y en la noche ¿Ya? Que quiero no sentirme cansada Por favor Hame sentir vigorosa Doctor no me contestó Lo del jugo de arándano Ah cierto Cierto ya El arándano rojo Es lo que está recomendado El cranberry Lo que está recomendado Para la infección urinaria Pero el arándano Blueberry También puede ayudar Como fitoterapia Para prevenir Infección urinaria Así que sí Puede servir Sí No es chamuyo Señorita Claude Beck Sí Sí Absolutamente Y Totalmente Absolutamente Imagínense Imagínense Que aquí Conozca El ángel De mi vida Imagínense Hay que invertir En su salud Para no gastar En medicina Muy bien Eso es lo que yo promulgo Medicina preventiva Conciencia De ejercicio De ejercicio De alimentación De manejo del estrés De un buen dormir Y pasarlo bien Ya Necesitamos amor Amor en la vida Bien Y mi promotor estrella Muchas gracias Todavía ahí Barrio Inglés existe Yo fui hace Veinte años Atrás Veinte años Atrás Y pucha que lo pasé bien Yo tan guaso Veía un local Que tocaban Pura ranchera Otro local Puro tecno Otro local Puro rock Otro local Puro mexicano Y era Guau ¿Dónde estoy? Este es el mundo del carrete Lo pasé muy bien Qué manera de bailar Me encanta bailar ¿Qué me dice acá? Fui deportista Hice fútbol de alto rendimiento Y dejé los veintiocho Por eso es raro Es raro pues Donde está su consulta Cuarto piso El edificio médico O chef Comer sano Así es Ay qué lindo consejo Doctor iré a verlo A verlo usted Dios mío Doctor una pregunta ¿Es bueno consumir mango? Mire el mango Tiene un índice Glicémico Elevadísimo Elevadísimo Consumamos otras frutas Más que el mango Más que el plátano Más que la uva Ojo ahí Más que el melón Quizás necesito cambiar Al novio Dios mío Yo no dije eso Yo le dije Que hable con su novio Y que le haga un cuchicuchi Cada ocho horas Eso es lo que receta el doctor Cada ocho horas A permanencia A permanencia Ojo ahí Sí hay que conocer Qué bueno que conoció Su ángel de la vida No saque pica Enfrente de los pobres Bueno No saque pica Enfrente de los pobres Señorita Claude Beck Pero si ya le dije Porque arden mucho Los ojos No me lo pregunte Lo mismo Las dietas Son un círculo vicioso El estilo de vida Es lo importante Bien Cecilia Puros puntos ahí Ya no existe El barrio inglés La delincuencia Ganó Oh Qué fome Ante Ante Cero miedo Yo me Me fui Caminando Del barrio inglés Me acuerdo Hasta la costanera Llegué casi A la serena Porque ahí me estaba alojando Yo tenía 19 añitos Fue hace 20 años atrás Buenos momentos Buenos momentos Sí Ah Lo conoció usted doctor Dios mío Dios mío Hola doc No me dé pase El resfrío Hola doc No dé Me pasa El resfrío Está hablando como Cangosa Qué cosa Qué tipo de música Me gusta a mí Cualquier música buena Cualquier música buena Rock Pop Folclor Andina Lo que sea Bueno Pero retroceda La expo señorita Si ahí yo Le respondí a usted Me encanta bailar Me encanta Sanglotear el cuerpo Me encanta Me encanta Pero nadie me invita a bailar Nadie Qué pena Penoso Ah ya empezamos Qué edad tiene Y ahí es donde yo le digo Qué edad me echan Y no la chuntan nunca Ya pregunte Cosa me dice Se está poniendo Muy chavagano Qué me dice Don Pipo Saludos doc De la unión Saludos Compañeros Cercano a mí Alexandra Sabana Ya se sabe Mi edad 54 años Me tiraron A partir Pero con tuti No Tengo 39 54 Se pasan wey Karen y Turrieta Te pasan wey Hay que La voy a tutear Porque Te pasan wey Yo le invito a bailar Soy de Valdivia Igual que usted En serio Mish Mish Es que Yo soy Bailarín Innato Innato No si no tengo 40 Tengo 39 Todavía no cumplo mis 40 Y eso hay que celebrarlo Como Dios manda Cuatro décadas En este mundo En este plano terrenal Con este cuerpito Tiene toda la razón El Olme Sartán Me hizo muy bien Ves El Olme Sartán es bueno Hola doc En mi examen De antiteroglobulina Me salió alto ¿Qué significa eso? Que puede ser Que tenga una tiroiditis Hachimoto O algo por el estilo Saludos desde Chumpullo Mire Chumpullo Saludos a Chumpullo No sé dónde queda Chumpullo Me jodió pila Yo soy guaso Y bruto Qué tierna la tacita Es bonita Mi perezoso Mi Vianni Es mi promotor Estrella Pero esta chiquilla Debería trabajar conmigo Señorita Una promotora estrella Muy bien ahí Muy bien ahí Me encantó Vayan a YouTube Ahí estoy transmitiendo Online Respondiendo vuestras consultas Por favor Saludos desde el sur Saludos Hola precioso Ya nos ponemos Más intenso No venga a bailar No venga a bailar conmigo Me dice Lucy No venga a bailar conmigo Saludos desde Valpo Donde la cosa es Seria Solo al verlo Se nota que es joven Bueno si tan viejote no soy Tengo mis años de cueca Tengo mis años de experiencia Un hombre sabio En un cuerpo De un potro Pregúnteme cosas Medicina por favor Ya Estoy acá Llegamos 20 minutos Y no he arrepentido casi nada Jueguen Sobre todo Los miembros De nuestra comunidad Gracias Ceci Doctor yo quiero Darle las gracias A usted El mejor médico Mire que es un amor Esta señorita Responda la pregunta Me dice ahí Marisol Vaya a YouTube Y pregúnteme por ahí Bueno Saludos desde Arica Muñeco lindo Aquí cada vez Se pone más intenso Y eso que intenso Es mi tercer nombre Vayan a YouTube Bueno Ahí suscríbanse al canal Y me pregunten lo que quieran Por ejemplo Sobre la gota Pregúnteme por favor Don True Go La cuenta de YouTube Bueno Dr. Daniel Zubiabre Dr. Daniel Zubiabre Dr. Daniel Zubiabre Dr. Daniel Zubiabre Dr. O Ahora sí Dr. Daniel Zubiabre Ahí estamos Pum Suscríbanse al canal Vayan Estoy repitiendo un video Con un microfonito Que se escucha harto mejor Ah El Pipo Me trata de muñeco Ya Wey No nos pasemos Wey No nos pasemos Wey ¿Qué significa ser un potro? Ya Qué estupidez Estoy hablando No nos pongamos Chavacanos Bueno Así me decían Cuando era un cabrón chico Ya estoy viejo No Doc Le dice muñeco Ah Ya Ya Bien Pipo Bien Pipo Aclaremos las cosas Muy bien Hola Ni esta cuestión Imagínense Una persona Es decir un pelotudo Una persona Que habla Una hora Como mugre Va a entretener A los cristianos Si tiene que ser Entretenida esta cuestión Porque si no es una lata Yo fome no soy Pero hablar de medicina Pero hablar de medicina Todo el santo Rato Es una lata Así que tengo que tener Un poquito de tono simpático Si no que fome Ya Pero ¿Qué pienso En las infiltraciones De rodillas? ¿Qué estamos infiltrando Primero que nada? Corticoides ¿Qué son los corticoides? Son antiinflamatorios Esteroidales ¿Qué van a hacer Estos antiinflamatorios? Van a desinflamar Modulando acá La respuesta inmunológica Por lo tanto Va a afectar A los huesecitos Y esto Tiene un tiempo limitado A veces dura un mes A veces dura tres meses Y a veces Se tiene que infiltrar Varias veces Lo fome Es que muchas veces Adelgaza Acá Las partes blandas De donde se inyecte Tendones por ejemplo Y eso va a hacer Que nosotros Estemos más propensos A tener problemas Tendinosos Roturas o cosas por el estilo Así que es como Una opinión Perdón Es una opción Como última alternativa Bueno ¿Qué opina La manga gástrica? Nunca le digo A mis pacientes Que se operen Porque yo le hago Coaching nutricional Lo amo sin conocerlo Dios mío No, 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 no No tiremos el amor Hacia la chaya Cuidemos nuestro amor Y demos a la persona Que nosotros De verdad elijamos Bueno ¿Es común Que se esté recetando Antiódico En caso de Paroniquia? Sí ¡Dani! Me fui de compras Y me quedó El bolsillo En carne viva Yes Yes Doctor ¿Cuál es el caso Más extraño Que te tocó tratar? Ustedes ya me lo preguntaron En otras ocasiones Es que he visto casos Raros 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 A ver Por ejemplo Una vez me pasó Con una chiquilla De 45 años Y esto fue hace Un par de años atrás Vino para acá Muy mal Muy mal Se está apoyando En las paredes Y se tiró en la camilla Mal Así me dijo Estoy muy mareado Doctor Y le dije Chuta Yo mi consulta No es de urgencia Pero bueno Ya Acuéstese No don Ricardo Los live No me pagan huevo Estoy aquí Porque quedan Plasmados El live En tiktok no Así que Vayan a youtube Yo estoy aquí Para decirles Vayan a youtube Que ahí estoy Reviando en vivo Y ahí Les respondo Bueno Así que señorita Juana La espero en youtube Juana Moreno Aguirre La espero en youtube DR.NR Subiabre Bueno Eso es Gracias Vianny Una pantera Defendiendo Su doctorcito Maravilloso Ya Entonces Esa señorita Se acostó En la camilla Y movía la cabeza Estaba mal Yo me urgí mucho Le tomé la presión arterial La tenía buena Pero la veo Así como de lejos Y le encuentro algo raro En los ojitos Y le digo Usted tiene anisocoria Tenía una pupila Así Y el otro pupila así Y dije No, no, no No, no, no Aquí estamos viendo Un accidente cerebrovascular Tiene un tumor Cerebral Algo raro Está pasando acá Y efectivamente Está con un ave Un accidente Vascular encefálico La mandé a la urgencia Llamé a la ambulancia La vinieron a buscar Y tenía un ave Pero eso es algo como 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 emblemático Así como Fuerte He visto casos raros Raros Pero son los menos No atiendo tantas rarezas Atiendo de todo Más cosas generales Ya estamos por acá Me dice Ingrid Ahora Consulta En una endoscopía Del 2022 Febrero Salí con Esofagitis Y erosiva ¿Será bueno Tomar otra Para controlar? Es que El médico Que se la pidió Le tuvo que haber explicado Que eso Hay que controlarlo Que hay que tratarlo Que hay que improvisar Mucho la La alimentación Y que hay que tratarlo Durante por lo menos Un año Esta cuestión Y después Obviamente Hay que controlarlo Dice que La pregalina Es pésimo remedio Y lo recomiendan igual Es que No es que A ver Ningún medicamento Es bueno Primero que nada Pero si es que Yo tengo un problema Neurológico Serio Esto para los Dolores neuropáticos Me va a servir mucho Mucho De un consejo Para los estudiantes De medicina De primer año Pásenlo bien Bueno Pásenlo bien Porque no No se calienten Tanto que Que tan difícil Que la cacha Les pasa Porque cada año Va a ser más difícil Ojo ahí Así que Pásenlo bien Disfruten Sus años universitarios Disfruten Pásenlo a concho A concho Sean responsables Sáquense ojalá A punta de 7 Pero Pásenlo bien ¿Ya? Señorita Gladys Saludos No tengo mucha experiencia Sobre el dengue Derrame articular En la rodilla Que tenemos Una tremenda Tremenda producción Probablemente De líquido Sinovial O quizás Sanguinolenta En la rodilla Algo le pasó Una contusión Tiene que haber ocurrido Mónico Bando Me pregunta Quiero preguntar ¿Por qué salen Orzuelos? ¿O a qué se debe Que salgan los orzuelos En el ojo? O no sé Si realmente Se llaman así Muy bien A ver Buena pregunta Un orzuelo Muy probablemente Va a ser Provocado En una mujer En una mujer Sobre todo Porque se tapan Glándulas De meibomio A nivel De la De la De la periferia Del párpado Y empieza A formarse Este quistecito En algunas ocasiones Uno con un poquito De masaje Y quizás Con alguna toallita Con agüita tibia Puede Drenar eso Solito Si es que no Eso hay que verlo Con un oftalmólogo Porque ahí Pescan el párpado Lo dan vuelta Un tajito De una crítica Constructiva De la manga gástrica Es la última Alternativa Señorita No la voy a Recomendar nunca Porque Antes de eso Tuvimos que haber Llegado Casi de manera Desesperada A eso Y la verdad Que eso no me pasa No me pasa Con los pacientes En general No es que Uno quiere Colocarle empeño En hacer un cambio De estilo de vida Y le va bien Aquí es lo que Necesitamos Alguien que nos Motiva Al cambio De estilo de vida Eso Porque ojo Que después Vamos a tener Problemas por la manga Vamos a tener Deficiencia De producción De vitamina B De absorción Eso nos va a dar Anemia megaloblástica A largo plazo Y vamos a tener Que pincharnos Con neurobióntica Para siempre Con la cicatriz Que le pusieron En la pierna Le dan Golpes de corriente Quizás Le pusieron Los puntos Muy profundos Le agarraron Algún nerviosito Pucha No lo sé Algo para Mi cabello Que no se Sigue cayendo A ver Esto es importante Sigue la cuenta Acá en TikTok Vayan a Youtube Que estoy respondiendo En vivo Bueno Esto es importante Para la caída del pelo Nutrámonos bien Para que nuestro pelo También esté bien nutrido Y como me voy a nutrir bien Prioricemos acá Las proteínas Por la ingesta De aminoácidos Biotina Zinc ¿Dónde vamos a sacar esto? Para hacerlo facilito Carnes Ensaladas De hoja bien verde Hoja bien verde ¿Ya? Acelga Espinaca No Lechuga Y ya vamos a tener Bastante bien la cosa Pero Si es que falta Todavía suplementarnos Si existen suplementos Bastante buenos Tanto en champú Como pastillitas Mi vecina Se operó el estómago Para rebajar Y está más que arrepentida Ojo mosco Doctor Tengo un dolor En el glúte izquierdo Y se me cansa la pierna Estos dolores Me vienen cuando estoy acostada Muy probablemente Señorita Estemos sufriendo De algún problema Del nervio siático Que le está agarrando En problemas lumbares Por alguna hernia Algún atrapamiento Del nervio siático Acá Aparte de desinflamar La zona De hacer kine Con electroterapia Termoterapia Ultrasonioterapia O hasta terapia de choque Debemos hacer Un tipo de actividad física Que fortalezca esa zona Doctor Una pregunta Mi mamá siempre se pone roja La cara Tiene 67 años Y se le pone calientita La cara ¿Qué puede ser doctor? Rosácea Doctor mi hijo De 13 años Le salió un quiste En la rodilla ¿Es para operarlo? Chuta Probablemente Sí No sé Qué clase de quiste Podría ser Pero yo creo que sí ¿Por qué no es tan bueno Tener la frecuencia cardíaca alta? Alta es más de 100 latidos por minuto Y eso me va a generar Probablemente Una alza de presión arterial Recordemos que la presión arterial Es igual a la frecuencia cardíaca Por el gasto cardíaco Y puedo yo tener sensaciones De crisis de pánico ¿Por qué? Porque voy a sentir las palpitaciones Pero si es que el corazón Está funcionando impeque Un ritmo regular En dos tiempos Sin soplo No se ve ningún grado de arritmia Con quizá un corte De ritmo De 24 horas No me preocuparía mucho Pedazo de spam Lisset Y le acabo de responder Probablemente Esa autitis Señorita Verónica Valdebenito Sea una sobreinfección bacteriana Provocada por la baja de defensa Después de este proceso viral Y eso va a tener que ser Tratado con antibióticos orales Y también Del oído De nada Stephanie Justo yo iba a mi pareja Y le dije lo de cada 8 horas Un cuchicuchi A la señorita Stephanie Cada 8 horas Así que Harto amor ahí Ya eso hay que controlarlo Ya ni con endocrinólogo Porque los nódulos Son algo que Hay que ponerle ojo A veces hay hasta que Funcionarlos Para saber si es que realmente Son benignos o no Ya Pero si La tiriditis No tiene Mucho que ver Con la aparición De estos nódulos Claro efectivamente Si da Si parte todo En el nódulo sinusal O sea que tiene Una arritmia sinusal Una taquicardia sinusal Entonces No es de tanta preocupación Pero ya le expliqué ¿Por qué? Ya señorita Ingrid Entonces Pídame el contacto Por interno Para que estudiamos Este cuento ¿Ya? Porque Si no le Explicaron bien Lo que se trata Esta esofagitis Y erosía Porque parece que Usted es la persona Que me ha dicho eso Esto hay que controlar Hay que dejar un tratamiento Permanente Bueno Sigan la cuenta acá en TikTok Hagamos la comunidad grande Y vayan a YouTube Ahí estoy respondiendo Vuestras preguntas Porque ahí quedan plasmadas Bueno Así que vayan a YouTube DR.danielsubiabre DR.danielsubiabre Sigan la cuenta acá en TikTok La misma cuenta en Instagram Por si quieren seguirla igual Porque ahí me pueden enviar A audios que quieren Y vayan a YouTube Porque ahí estoy respondiendo Sus preguntitas Bueno Tengo mi oído Con mal olor Mañana tengo Sí Ya le expliqué Yo tengo 12.70 Ah ya La presión 120.70 Eso es normal Manchas oscuras En los pies ¿Será problema Por diabetes? No Eso puede ser Problema por una búlcera Varicosa O algo por la estilo De nada De nada No Eso de operar Los intestinos De una persona adulta Mayor La verdad Que es algo Sumamente delicado Porque Después van a ser Una colostomía El peristaltismo intestinal Va a ser más o menos Fome Porque no va a tener Mucho movimiento Es algo muy delicado Que tiene que ver Con el cirujano Gástrico Obviamente De nada Señorita Cristina ¿Cuáles son las condiciones Para que pueda dar Un accidente cerebrovascular? Problemas cardiovasculares Como hipertensión Dilipidemia Hipertensión Obesidad Tabaquismo Sedentarismo Estrés crónico Tate Que le vaya Señorita Ingrid De nada Gladys Muy bien Soy De Venezuela Eh no Chileno De Tomulomo Gracias Janet Angélica Envíeme Un mensaje Por interno Pidame el contacto Yo se lo envío Encantado Conoce El examen EED Es una Radiografía De esófago Estómago Duodeno Con contraste Se le hace Por lo general A los niños Para ver si tienen Reflujo De Valdivia De Valdivia Pavo La espero Angélica No trato De disautonomía Es algo de especialidad Eso Bravo ¿Por qué sabes ¿Por qué sabes Que mi papá Tiene cáncer ¿Cómo? No No sabía Atiendo 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 el cuarto piso El edificio médico De chef Al lado De la clínica Alemana Acá en Valdivia Pero por telemisión A todo Chile Las personas Diabéticas ¿Se pueden hacer Tatuajes? Bueno ¿Y por qué no? Atiende De forma privada Obvio que yes Consulte Por interno Si hay Paulina Muñoz Córdoba Yo lo voy a atender Sin ningún problema ¿Un cuchicuchi Cada ocho horas? Prefiero Ocho cuchicuchis Cada hora El 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 modeloco El modeloco La gacela Saltante ¿Algún remedio Para dejar de fumar? Si Existen farmacoterapias Muy buenas La psicoterapia También ayuda mucho Pero hay remedios Muy buenos Para dejar el pucho ¿Por qué Mi TikTok Estoy bloqueado En mensaje? No No Yo no he bloqueado A nadie Doc En una ecodopler Cardíaca Me detectaron Una cardiopatía En la aurícula Izquierda ¿Qué me recomienda? Chuta El cardiólogo Tiene que cortar el queque A veces Quieren hasta meter manos Y eso sí que es serio ¿Qué pasa con los dedos En carras del pie? Muchas veces Hay que operarlo Porque va a provocar Malfunciones Óseas Cototas 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 Chototas Chotas ¿Cómo adelgazar con el menopausa Y hipotiroidismo? Buscando mis servicios Como coach nutricional Yo la voy a orientar La voy a asesorar Y la voy a ir mejor De lo que se me imagina Acuérdese 100% asegurado 0% Efecto rebote En la próstata Bueno yo conozco Buenos burólogos Acá en Valdía Aquí hay buenos burólogos Si hago actividad física Y me elemento bien ¿Por qué? Aún así tengo colesterol alto Ambos No sé aquí Ambos Bueno y malo O triglicerio Y colesterol alto Lo voy a probar Señorita Que usted No sé si señorita O caballero No tengo idea Que tenga una Hipercolesterolemia familiar No le entendí No sé Que no me entendió Pero vayan por favor A Youtube Se suscriban al canal Me pregunten lo que quieren Que ahí estoy transmitiendo En vivo Bueno ¿Por qué no me da su opinión Sobre la biotina? Esta vitamina B Parte del complejo Vitamínico B Es importantísimo Para tener Nuestro pelo firme Nuestras uñas firmes Y lo vamos a consumir En las carnes Así que comamos Esta carnecita Bueno Y ahí también Vamos a sacar zinc ¿Qué cosa le puedo Recomendar Señorita Ingrid? No Este medicamento Es un antidepresivo Bien especial Y yo se lo dejo En pacientes Cuando los atiendo Así Decir El remedio Muy a la ligera Es Bien Irresponsable Pero si quiere Yo lo puedo atender No hay ningún problema Ya porque eso Tengo que irlo controlando Tengo que ir evaluando El proceso Es bien delicado El cuento De dejar el pucho Me encuentro Al colesterol Bueno Bajo ¿Qué puedo hacer? Estaba explicando Sobre el tema De nuestra nutrición Con respecto Al omega 3 La El equilibrio O no sé Nanostern Cuento Así que ¿Cómo voy a subir El omega 3? Linaza Chía Salmón ¿Ya? Simple Y en el peor De los casos No suplementamos Pero primero Prioricemos La nutrición ¿Bueno? Con suma Linaza Chía Yo creo que Si alguien le hace Un salmoncito Al horno Rico Se la va a comer igual Mi madre Tiene tignitus Por año Ningún doctor Le ha ayudado Saludos desde Lanco Es difícil Tratar el Tignitus La verdad Primero que nada Yo descarto Que sea un problema De la presión arterial Problemas De colesterol Pregunto ¿Cómo anda El dormir? ¿Cómo anda El estrés? Trato eso Y muchas veces El tignitus Mejora Harto ¿Debo tomarlas Cuánto tiempo Antes del almuerzo? Buena pregunta Señorita Yo si la encontraras Vaya a YouTube Y se la voy a responder Ojo ahí Dr. Daniel Zubiabre Dr. Daniel Zubiabre Vaya a YouTube Suscríbase Al canal Y me lo pregunto Y le voy a responder Doctor Me duele mucho Mi estómago Y tengo diarrea ¿Me podría Recomendar algún medicamento? Es que yo no receto Ni indico medicamento Por esta vía Porque es muy irresponsable Imagínense Y yo le digo Si tome esto Y le da alergia Y usted va a decir Ah es que un doctorcito Ahí en YouTube Me dijo que No Yo soy súper responsable Con mis pacientes No puedo equivocarme No hay chance Que me equivoque Así que No le puedo recomendar Fármaco Pero si le puedo recomendar Que se ponga un pancito Tostar Que quede quemado Le pone un poquitito Mermelada Como para que pase el sabor Y eso es como Una pastilla de carbón gigante Mándese eso Pero hay medicamentos Muy buenos Para cortar la diarrea Dependiendo el cuadro Si es que yo pienso En un cuadro viral Voy a dejar algo Imagínense que yo pienso En un cuadro bacteriano Que es muy raro Tengo que dejar antibiótico Que es un tema parasitario Tengo que dejarlo antiparasitario O sea No hay algo Específico Para 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 que sane Como panacea Porque mire Señorita Marcela Miren la pregunta Doc No me quedo claro Por qué siento Sensación de flema En mi garganta siempre Se me seca a veces Pueden ser tantas cosas Señorita Puede ser una alergia Puede ser un reflujo Gastroesofágico Que usted no se da cuenta Que ocurre en las noches Y le está provocando Una laringitis posterior Y hay que tratar Este problema de base Y se le pasa el cuento Yo trato el problema Y ahí Nos damos por hecho Que era eso Por lo general El otorrino Va a ser las dos cosas Trata el tema alérgico Y trata el tema gástrico Y eso tiende a pasar ¿Qué me dice Mónico Bando? Doctor Yo igual tengo tinnitus Y el otorrino me dijo Que tengo que Tengo las tapadas Las trompas de eustaquio ¿Eso es operable o no? Chuta No tengo idea Si es que es operable La trompa de eustaquio Yo no metería mano Porque ahí seguramente Va a ocurrir alguna Estenosis Alguna fibrosis Al futuro No creo que sea operable Pero ¿Cómo va a tener Tapadas las trompas de eustaquio? ¿Habrá alguna mucositis? Es que es un muy 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 especialista Yo no me meto ahí Pero muchas veces Esto se trata como Que fuera una alergia Y se trata con antialérgico Y a veces también con ansiolítico Porque usted va a estar pensando Y ahí Todo el rato Uno trata la ansiedad Uno trata las alergias Y mejora muchas veces eso ¿Cómo se llama Cuando ves con un ojo Diferente a otro? Cuando ves diferente Un ojo ¿Diplopía? No, no sé El camaleón El síndrome del camaleón No, no, no De nada Señorita Marcela El tinito me da A que el universo Se quiere comunicar Yes Ya Pues no Hablemos Cosas Hay que tapar Hay que tapar un ojo ¿Cómo es? Atiendo por Fonasa Por Telemedicina Todo Chile Y acá en Valdía también Tomo dos los estés Y me siento horrible Y eso es muy raro Yo creo que no era hipertenso usted Tengo nego por mucho tiempo ¿Puede traer otro problema? Sí Puede traer varios problemas Pregúntémelo por YouTube Por favor Y se lo voy a responder ¿Ya? Hola Marce Antes Tomaba el butrino ¿Butrino? Eso es anfibutamono ¿No? A ver Espérame Eso es anfibutamono Puta Eso es receta A mí me gusta otra marca Pero eso es anfibutamona Y eso sirve para dejar el pucho Y si no le resultó Es porque El efecto Relación médico-paciente Como que no No fue muy fuerte ¿Cómo está Ade? ¿Cómo está Pamela? Siga la cuenta acá en TikTok Hagamos la comunidad grande Y vayan a YouTube Que estoy transmitiendo envío para ustedes Bueno 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 En todo caso Ya me acostumbré A vivir con el sonido En mi vida Pucha Qué fome Ni un brillo Pero Veamos si se pueden hacer Algunas cosas Tienen la presión muy buena Tienen el colesterol muy bueno Tienen la ansiedad muy buena Dormir bien A veces eso Tiende a ceder Muy bien Yo si la encontré Era mismo caso Se cambió de TikTok Acá En YouTube Salud Grico Y Le voy a responder ahora Bueno Doc La metformina Más glibenclamida ¿Cuánto tiempo antes Del almuerzo De tomarla? Primero que nada Sepamos que estos Hipoglicemiantes orales No la metformina Sino la glibenclamida Está obsoleto Es un hipoglicemiente Muy fuerte Que tiende a producir Hipoglicemias Así que uno puede Sentirse mal Debería tomarse por lo menos Unos 20 o 30 minutos Antes de una comida fuerte Antes del almuerzo O antes de la cena Pero la glibenclamida Es Penca Yo no la receto Hace una pila de años Más de 10 años Que no receto glibenclamida Antes si En los consultores Se recetaba mucho Pero ya Ya no Estaba obsoleto Hay muchas Moleculas Mucho mejor Doctor Tengo dolor En la vesícula Donde Donde la tenía Muchas gracias María Silva Por el Uyu La voy a ponerla Aca me gusta Un corazoncito Gracias ¿Qué puede ser? Mire Yo creo que No pasó Mayores Eso Pero aún así Puede haber Ahí algo Donde estaba El lecho Vesicular Que hayan Apretado Algún Nerviecito O algo así Puede ser No sé Señorita No debería Tener molestia En todo caso Gracias por el aporte Háganse miembros Esos son como Dos dólares Y ahí Tiene prioridad Como la señorita Paola González Que dice Llegué Y yo la saludo A ella Y a vuestra familia Don Hermógenes Don Ariel Y no me acuerdo Cómo se llamaba Su mamá Pero también Parece que era con H Síntoma De una persona Con leucemia Pucha Aquí ya nos ponemos Trágico Una persona Fatigada Decaída Con sensación Como de bahío Y puede que no tenga Ningún síntoma Beber What Doctor Tengo listos Algunos exámenes Y electrocardiogramas Le envío eso Para agendar Ahora con usted O espero lo que me Faltan Que lleguen de Santiago No Envíemelo a mi mail Así vamos avanzando Y yo le voy a explicar Ahí qué es lo que podemos hacer Envíemelo a mi mail Por mientras No hay problema Hágase miembros De la comunidad Hagamos esta comunidad Más grande Pueden tener privilegios Conmigo Miembros avanzados Que se atienden Conmigo Gratuitamente Miembros básicos Que tienen prioridad Para la respuesta El que estaba Al lado mío Es el alaraco De la leucemia ¿Cómo el que estaba Al lado mío Es el alaraco De la leucemia ¿Es algo trágico Lo que me está diciendo? No sé Señorita María Silva Hágase miembra De la comunidad Que va a tener Privilegios conmigo Muchas gracias Por el aporte De todas maneras Son como dos dólares La cuestión Miembro básico Ever ¿Dónde atiende usted? Soy de Valdivia Yo atiendo En el cuarto piso Y le dice Médico Chef Acá tengo Mi consulta Privada Desde hace 15 años Así que le pongo Cachas Hace mucho tiempo A la medicina Doc ¿A qué edad Se empiezan a hacer Los ultrasonidos De abdomen? Es que cuando se necesite No hay edad Puede ser muy bebito Muy anciano Es un examen No invasivo No emite radiaciones Y que se puede aceptar Las veces que uno quiera Eso es Ahí están diciendo Que soy de Valdivia Soy de Valdivia Gracias Para seguir su vida Y hace un mes Que se sentía fatigado Iba al gimnasio Estaba entrando A la universidad Y hace un mes Como que se sentía fatigado Se cansaba mucho Y yo lo miré Y lo encontré Un poquito paliducho Y le dije Mira Acabó un cheque completo Acabó un electro Veamos que está pasando acá Cuento corto Que él se toma los exámenes El otro día en la mañana Y me llaman del laboratorio Y me dice Doctor Están críticos los exámenes Me cargo cuando me llaman Al laboratorio Porque eso Quiere decir que sí Hay exámenes críticos Y efectivamente Tenía 30.000 de glóbulos blancos Yo hablé con mi secretaria Para que hablara con el papá De decirle que lo llevan A la clínica de inmediato Y sí Tenía una leucemia Heavy el chiquillo Heavy Y solamente estaba fatigado Estaba cansadito Nada más Atiendo por telemedicina Pau Ah Está Ahí Promocionándome Una promotora estrella Maravillosísimo Gracias Y te Cristina Estas miembras ilustres De nuestra comunidad Qué maravilla Tenerlas acá presentes Buenos profesionales Valdiviano Es bueno Nada más El Pipo Me pregunta Doc Hablemos un poco De la alergia tópica Ahora Está escuchando Mi señora Sobre la roncha Alergia tópica Ya A ver Primero que nada Sepamos que es alergia A la cosa Que nos hemos hecho Algún chiquito general No con un test cutáneo Que sirve muy poco Sino con una inmunoglobulina Y un hemograma Para saber que tenemos Una eosinofilia Y una IgE elevada Así vamos a ver Que efectivamente Nosotros tenemos tendencias A ser bastante alérgicos Posterior a esto Si es que yo sufro De mucha No sé Porque me pica Un zancudo Me sale así Un ronchón O qué sé yo Esto hay que tratarlo Con antihistamínicos Ya Porque el tema De la mindfulness El control del estrés La verdad Que va a ayudar poco La urticaria nerviosa Es otra entidad Que no tiene que ver Con la dermatitis atópica Y la dermatitis atópica A veces puede ser Muy jodida Porque por microabrasiones Cuando uno se rasca Se puede provocar celulitis La celulitis no es La gordura Por así decirlo No Es una infección a la piel Provocada por estafilococo Ya O esteptococo Pero estafilococo Es lo más Lo más Principal Y Hay que tratarlo Con antibiótico Y puede ser muy 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 serio Hasta uno caer hospitalizado Ojo ahí Ojo ahí Ya No Es atópica Atópica Supongo que el peor cáncer Es el cáncer de páncreas Al menos no conozco a nadie Que haya sobrevivido Mire Este hombre Tira buenos comentarios Y les voy a decir Que efectivamente Si podríamos Categorizar los cánceres Que todos son malos Obviamente Pero hay algunos Que son mucho más Agresivos que otros Como el cáncer de páncreas Y el cáncer de vesícula Pero tiene una razón Súper clara Están ubicados En el retroperitoneo De nada Don Pipo Están ubicados En el retroperitoneo Donde dan pocos síntomas El peor cáncer de páncreas Amarillo pato Amarillo pato Cáncer de esófago Es igual Es malo Pero bueno Y el mismo Tema que la vesícula Cuando uno Diagnostica cáncer de vesícula Por lo general Son 2-3 meses Y hasta ahí No llegamos Porque avanzó Tanto el cáncer Para dar algún síntoma Que ya no hay nada que hacer Está metastatizado Por todo el lado Ya tiene metástasis hepática Y de ahí se desparrama Todo el cuerpo La cuestión Así que efectivamente El cáncer de páncreas Y el cáncer de vesícula Son cánceres muy malos Porque dan síntomas Muy tardíos Otros cánceres Como por ejemplo El cáncer de colon Se podría decir Que es más o menos bueno ¿Por qué? Porque uno hace Caquita con sangre Listo Colonoscopía Se encuentra el tumor Súper y chao Cáncer de testículo Uno se siente El testículo raro Se opera y chao Igual pueden ser muy malos Pero raramente Son muy avanzados Un cáncer de estómago También da dispepsia Acidez Es que La abuelita Se aguantó años Para no molestar A la familia De que le dolía La guatita Pero cuando la familia Lo ve Bajar de peso Recién para la oreja Pero pasó años Con el problema Y por no molestar A la familia Se quedó calladita Y se aguantaba los dolores No ¿Ya? No Seamos al araco Tenemos algún adulto mayor Con algún síntoma Que no haga parar la oreja Paremos la oreja al tiro Bueno Yo termino mi café al seco Porque ya es momento De partir Un gusto Un agrado Puedo votar a agradecer A Bárbara Bueno Eso es lo que estaba Explicando recién Y Espero que usted esté bien Estable emocionalmente Y No tengo mucho más que decir Porque es algo muy serio Bueno Le envío un besito Que esté muy bien Entonces Me despido de todos ustedes Cuídense mucho Un abrazo Señorita Pau Señorita Cristina Don Rafael A todos Y Que estén Muy bien Cuídense ¿Ya? Un besito Nos volvemos mañana A las 2 Y otro a las 7 Bueno Cuatro meses Pero Le envío otro besito Entonces Que estén muy bien Señorita Cuídense mucho Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo